Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Ideas Bicoledars. Como veis el panel está prácticamente terminado, hay poquitos espacios que dan libre ya. Hoy vamos a hacer un soporte para colocar estas pequeñas alicates de presión que las quiero poner en este huelpecito que ha quedado aquí. Así que bueno, voy a pasar a la mesa, vamos a explicar un poco la idea que tengo y ya veremos la ejecución de mi idea, a ver si sale como espero. Bien, estas son las herramientas que quiero poner aquí en el panel. Para ello voy a utilizar este resto de tubo que mide 2,5 x 2,5. Voy a cortar pedacitos a 3 centímetros, concretamente 12 pedacitos. ¿Por qué 12? Porque son 6 alicates. Cuando tenga los 12 torcitos cortados irán soldados a este pedinito de aquí, a la distancia que corresponda. De modo que el mango entrará dentro del tubo, quedándose el alicate, esperemos, en su sitio. Las voy a montar cerradas, con las alicates cerradas, para que me quepan más. Así que venga, vamos a empezar a cortar pedacitos a 3 centímetros y que nos junte la cosa. Ya está la pieza lista para empezar a cortarla. Antes de ello le he pasado un disco de mil hojas por toda la superficie para quitarle toda la porquería y restos de óxido que podía tener. Así que bueno, pues ya solo voy a grabar este primer corte, que es el primero de 12, y luego ya por lo siguiente será empezar a soldar y a unir piecitas. Así que venga, vamos a ello. Ya tengo todas las piezas que necesito cortadas. Después de cortar cada pieza, pues lo que he hecho ha sido someterla a la electroemigladora y quitar todas las rebabas que ha quedado por aquí y meterle una lima por dentro, una lima, para suavizar toda la pieza. Y a la plaquita donde van a ir soldadas todas estas piezas, también la he pulido antes de empezar a soldar. Ahora sí, ahora ya pondremos la primera pieza aquí, la primera herramienta, y en base a cómo se ajuste, colocaremos la siguiente. Luego pondremos esta aquí. Y así sucesivamente hasta llegar al final. ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, bonito, bonito, bonito según la visión abstracta que tenga cada uno de lo que es bonito o feo. Ahí ya, a cada cual, lo que le guste, pero su función que es sujetar las usodichas en la cumple. Ahí está, va bien, pintaremos antes, la pintaremos, porque esto hay que mantenerlo así para que le dé el aspecto rústico que le hemos dado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí está el soporte que acabo de terminar. Únicamente falta pintarlo, y aquí se puede apreciar con más detalle. Es cierto de que si me hubieses mirado más en su elaboración, hubiese quedado más curioso, más bonito, más estético todo. Pero bueno, yo lo que ofrezco es la idea, y la idea, como podéis ver, es funcional. Creo que es el soporte. Sujetar las herramientas en su sitio, entran y salen bien, y no hay ningún problema. En caso de movimientos bruscos de la puerta, tampoco se mueven. Con lo que, en fin, yo me doy por satisfecho con este soporte. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya dado, al menos, ideas del tipo de soporte que hemos hecho de aquí. Y, en fin, pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, like, like, que esta es la recompensa más grande que me podéis dar. Pues nada, hasta el próximo vídeo, y que vaya bien la semana. Bueno, anexo del último soporte. Ya tengo todas las herramientas que quería poner en el armario colocadas. Ya no me caben nada más. Así que, bueno, vamos a hacer un barrido con la cámara, poco a poco, para ver cómo ha quedado ya definitivamente el armario amueblado. Y explicaré un poco cómo he colgado el resto de las herramientas que me faltaban. Así que, venga, vamos a verlo, que sé lo que os gusta. Me vais a disculpar el movimiento, por lo que tengo el móvil en la mano, y quizás se mueva un poco demasiado. Esto es el último soporte que nosotros hemos hecho, que sí está grabado. Aquí tengo puesto un cúter, un tornillito aquí, y una alcaldita para que mantenga esta inclinación. Porque si no, el cúter se quedaría así, y a mí así estaría todo el rato moviéndose. Ahí se queda bien. Sale. Y entra. Luego tenemos aquí estas Allen, con mango, a las que les hice algo que ya visteis, o se puede ver en el canal, en un vídeo atrás. Para unos destornilladores de arros que tengo por ahí, también están sujetos por el mismo sistema. Entonces, le hizo esto mismo. Esto entra así. Y aquí lo que hay es una kayata redonda. Aquí hay dos escuadras, sujetas con la kayata de L, y aquí una redondita para que no se vaya hacia atrás y se me pueda caer cuando va a la puerta. Aquí una. Y aquí otra. También tiene aquí su pequeña kayatita para que no se vaya hacia atrás. Linterna magnética, con lo cual esto está aquí pegado. Aquí hay un poquito de cinta aislante y unas palancas de mango. Pinzas. Estas son unas pinzas para sacar los filtros de aceite de los coches, que están sujetos con dos kayatas planas. No tiene más misterio. Y esta exactamente igual. Un metro. Está este soporte que hice último, que no grabé tampoco, pero es muy sencillo, para colocar estos alicates de punta redonda. Después tenemos esto, que está sujeto con alkayatas normales, pero ya tampoco tiene más misterio. Todo esto ya vimos como lo hicimos. Destornilladores de precisión. El soporte para vasos. Un nivel también magnético. Y unas escuadras pequeñitas, también magnéticas, que van aquí. Y en esta puerta lo que puse fueron las pistolas de aire. Pues una muy sencillo. Un orificio aquí arriba, un orificio, un tornillo aquí arriba, y una alkayata de L. Para que no se muevan, para que no anden bailando. Y ya está. Esto es lo mismo. Estos son unas escuadras que se utilizan para los marcos, o para escuadrar alguna estructura de madera o lo que sea. Yo les he doblado la puntita, para evitar que esto se me salga hacia delante. Estos son unas pinzas de presión ya un poquito más grandes. Así están sujetas todas las pistolas de aire. Esta es un poco más complicada, pues tiene aquí su tornillito. Esta alkayata en L, para que esto no salga hacia atrás. Y esto que sujeta la bandera para entrar a las ruedas. Y ya por último esta escuadra, que aquí le tendré que poner yo un poquito de cinta delante o algo, porque el material este es más duro que el material de la escuadra. Con lo cual, por el tiempo, me puede dañar la escuadra. Y así ha quedado todo en conjunto. Tenemos esto por aquí. Esto por aquí. Y por último, esta puerta. Y en fin, la verdad que, en definitiva, ha sido muy divertido la realización de este armario. Bueno, pues este ha sido el paseo por todos los armarios. Así es como ha quedado todo. En fin, espero que por lo menos os comáis de dar. Si tenéis pensado así recolocar vuestras herramientas, os puede dar. Así que venga, hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.